pitarlo si revisamos es como su mamá pero loli los niveles de feromonas en cada página oh dios mio oh dios mio vemos si tuvo algún trauma de la infancia que la haya hecho tan mala o podemos solo leerlo o podemos solo leerlo me 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 el vecino solo escribe así aquí se veía feliz ahí es una referencia al meme del incendio oh mira la estaban cosiendo yo me imagino que estas serian las típicas fotos que tendria perico boludo en su album no paso nada en su vida que justifique el modo que es algunas personas no buscan nada kirei cotonine no se dejan controlar y no se razona o negocia con ellos hay veces que un hombre solo quiere ver el mundo arder kirei y esta bien que de vez en cuando haya villanos asi tio realmente son un siempre y cuando no sean cringe los que son malos en plan ah soy malo locura hay que hacer hay que explorarlos de forma interesante y esta bien que es 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 interesante Gracias.